qué tal amigos cómo están pues esta vez nos encontramos aquí en las playas de Venice y bueno nuestro objetivo original era venir y presentarles cómo se festeja el carnaval de brasil pero al parecer es más privado el asunto de lo que pensamos y bueno como podemos ver si a camarón nos gusta dar una revisada a lo que es la playa es totalmente diferente a lo que se originaba en lo que vendría siendo Brasil al lado donde están en la calle todo el show aquí al parecer es un evento más privado donde pues normalmente la comunidad es la que se conjunta para poder hacer este festejo de este tipo de carnavales pero bueno amigos nuestra visita aquí no fue de embalde porque hoy les voy a mostrar cómo pueden zafarse de la toma de candado para muchos aquellos que hacen su toma no me gusta cómo se ve pero espero que lo que vayan a aprender el día de hoy sea útil para sus combates amigos y también para la defensa personal por supuesto que sí bueno amigos esto es lucha libre lucha grasa en california ya lo saben suscríbanse denle like y estamos en contacto bueno amigos pues como les comentaba no me gusta cómo se ve la toma de referí en muchos de mis compañeros entonces yo les voy a enseñar mi técnica miren aquí estamos recibiendo la ayuda de este muchachón en la cual pues podemos ver la energía de la toma como se amarran los los brazos directamente al cuerpo y aquí es donde ejecutó el candado aquí prácticamente estamos viendo cómo abrazamos toda la cabeza pero ahí me zafé porque la técnica de rompimiento la está aplicando directamente al área de las costillas ahí les va otra vez pero esta vez en cámara lenta miren aquí como podemos ver en el abrazo él mete sus dedos en mi costilla y yo estoy dejando mi codo afuera y es ese momento donde él aprovecha para apretarme las costillas y poder hacer que se rompa el castigo esa es la manera correcta en la que se debe de romper y esta vez amigos está pasando exactamente lo mismo pero yo estoy ocupando mi codo para evitar que él me pueda abrazar y ahora sí castigarlo de tal forma que sus manos tengan que defenderse para estar ocupado en otra cosa menos en castigarme como pueden ver y yo así continuar con otro castigo ahí les va otra vez pero esta vez en cámara lenta si se dan cuenta él me trata de abrazar pero esta vez no se lo permito porque mi codo está cubriendo esa área donde él quisiera hacer contacto con sus dos manos entonces eso me da tiempo a mí para castigarlo y entonces él tendría que defender que yo no lo castigara como ya vio que no puede entrar por el área de las costillas va a intentar romper el castigo directamente entonces eso a mí me da la opción de tomar su muñeca y continuar con otro castigo de tal forma que si lo dejo de castigar va a ser para aplicarle otro castigo o en su defecto no me va él tener a poder castigar ya que yo estoy dominando en todo momento pero bueno amigos esa es la forma correcta en la que puedes zafarte de un candado a la cabeza y cómo puedes revertirlo y bueno amigos esperamos que te haya gustado este vídeo te estaremos mostrando más técnicas ya lo sabes suscríbete dale like y estamos en contacto y y y Gracias.